Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Puede solentar la pandemia en los hogares. Es el vicepresidente de la asolación. Y la sentencia que hizo el ingeniero Máximo Salcedo, no es cierto, fue para qué? Fue para desbaratar la posición del Ministerio de Economía y Finanzas que decía que el CONAVI era un tributo. Y si es un tributo, ese dinero es dinero público. Y si es dinero público, el propietario de ese dinero es el Estado. ¿Y qué dicen los trabajadores? No, ese dinero es privado. Es mi patrimonio. Mero descontado de la remuneración para mi vivienda, no para otra cosa. Y el tribunal, en esas dos sentencias, de esas dos personas, le dio la razón. Y dijo que el CONAVI, el CONAVI, la ley del CONAVI, no era una ley de carácter tributario. Porque no creaba un impuesto, no creaba una contribución, no creaba una tasa. Era, por lo tanto, los dineros del CONAVI, o el dinero del CONAVI, es propiedad privada. Y si es propiedad privada, el aporte del trabajador, el aporte del empleador, el aporte de las constructoras, es dinero, que no es público, es propiedad privada, ¿quién es el propietario de ese dinero? ¿Pueden ser los constructores los medios de dinero? ¡No! ¿No pueden? ¿Los empleadores pueden ser los empleos de dinero? ¡No! Tampoco, porque todos ellos aportaron. ¿Para quién? Para el trabajador. Para el trabajador. O sea, que es aporte del trabajador. Por eso que el tribunal dijo, es constitucional que se devuelvan esos dineros. Procede el referéndum y se aprobó la ley. ¿Y ahora qué nos dice el tribunal? Nuevamente, ¿qué nos dice el tribunal? No, que se devuelva solamente la aporte del trabajador. Ahora, entonces, ¿quién se va a quedar con la aporte del empleador? ¿Quién se va a quedar? ¿Pueden hacerlo? ¡No! No pueden hacerlo. Dice, devuélvase inconstitucional que se devuelva a los ponavistas se han beneficiado directo o indirectamente con respecto al ponavista? Supongamos que sea así. Pero ese patrimonio del ponavista salió por su bolsillo, como ellos mismos dicen, el aporte del empleador, cuando quieren justificar, dicen, el aporte del empleador no salió del bolsillo del trabajador. No salió del bolsillo. Entonces, entonces, si el dinero del ponavista y el dinero del trabajador salió de su bolsillo, ¿por qué va a ser inconstitucional que se le devuelva bajo el pretexto de que se benefició con el ponavista? Si es su propio dinero. Es su propio dinero. Entonces, ¿cómo yo me puedo beneficiar con mi propio dinero? O sea, tengo cien soles, voy y me compro, por decir, me compro una computadora con cien soles, con mi plata de mi bolsillo. Voy a mi casa y le digo, ¡mujer, mujer, hijo! Miren, me acabo de beneficiar con esta computadora. Entonces, ¿tu familia qué te va a decir? ¡Ah, te lo regalaron! ¡No, lo compré con mi bolsillo! ¡Oye! Te van a mandar más lejos. ¿No es cierto? Porque es absurdo, pues. Si tú te beneficias es porque tú has incorporado algo a tu patrimonio que no te ha costado. ¿No es cierto? Si tú tenías cien soles en el bolsillo y viene Jorge y te regaló una computadora, entonces tienes cien soles más una computadora. ¡Ay, sí! Ahí sí vas a decir que está beneficiado con una computadora. ¿No es cierto? Te lo han regalado. ¿No? Y después Jorge viene y dice, no, compadito, mira, yo te lo regalé, pero ahora pagan. ¿No? No puede ser posible, pues, absurdo. O sea, no hay consistencia. Entonces, ¿quién se quiere quedar con ese dinero? ¿Quién se va a quedar con ese dinero si es dinero privado? ¿No es cierto? Ahora, con la actualización, con la tasa de interés legal efectiva, del 80 al 91, si tú aplicas la tasa de interés sobre esas monedas, te va a dar esas monedas. y como no existen, no se va a devolver esa plata. ¿Quién se va a quedar con los aportes del 80 al 91? Ahí se quema. ¿No es cierto? Entonces, y el circulación queda, claro, el Estado. Ahora, el Estado, ¿y el Estado puede quedarse con ese dinero? ¿Por qué no se puede quedar? Porque es propiedad privada. El Estado se quede y no pasa nada. Así es. Es propiedad privada. Entonces, ahora, realmente, está en cancha del Congreso, está en cancha del Congreso hacer nuevamente la ley que restituya, que restituya el derecho a propiedad. Como lo dijo la ley 3173, han atacado con todo la ley 3173, porque la ley 3173 establecía, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad de los ponadistas. Y la han atacado con todo, ¿no es cierto? El Congreso lo que hizo cuando fuimos al Congreso y acá le explicábamos a San Martín, ¿por qué teníamos la obligación de defender la ley 3175? ¿Por qué? Porque la ley 3175 que pasa lo que hace, determina, ratifica quién es el dueño de ese dinero, derecho de propiedad, artículo 70. La ley 3174, ¿qué es lo que hace? Vulnera, desconoce el derecho de propiedad y ahí establece devolver el aporte del trabajador estuviera hasta 150.000 ponadistas y devolver 10 soles mensuales. ¿Con eso que hizo la ley? ¿Con eso que cosa hizo? Vulneró el derecho de propiedad. y después aparece otra sentencia por ahí promovida por un tercero que el tribunal dice sí, efectivamente, la ley 29625 ya no existe. Claro, ya no podía existir porque esa era la mejor prueba del derecho de propiedad. Entonces, tenían que desaparecerla, tenían que anularla y aprovecharon con esa demanda, sacó una sentencia para anular la ley 29625. La desaparecieron del reglamento jurídico. Nunca existió. Se hizo un referéndum en el pueblo por las turnas, votó y respaldó y aprobó la ley. Eso nunca existió. y dijeron al Congreso oye, haz una ley para legalizar la relación al derecho de propiedad. Entonces, el Congreso dijo no, un momentito de ahí donde estamos todos. Por eso que todos íbamos. ¿Por qué? Porque el artículo 38 de la Constitución después se establece, después se establece que es deber de todos los ciudadanos atacar.